Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a analizar un libro, vamos a analizar este librito tan pequeño pero maravilloso que se llama El derecho a la pereza, de Paul Lafargue. ¿Quién es Paul Lafargue? Pues para ponernos en contexto, Paul Lafargue era el marido de la hija de Carlos Marx. Es decir, este gran filósofo, Carlos Marx, el creador del marxismo, por decirlo de alguna manera, pues este hombre era familia política suya y escribió este librito. Como podéis ver, es muy pequeñito, con un título fantástico, El derecho a la pereza, pero que está muy interesante. Antes, antes, antes de nada y de analizarlo, que lo vamos a analizar súper en profundidad, os voy a pedir, que siempre veis los primeros segunditos del vídeo, por favor, que lo compartáis. Porque el canal está creciendo poco a poco, pero le llega un número de determinada persona y vosotros tenéis a más gente en vuestras redes sociales. Entonces, si lo compartís, multiplicamos exponencialmente el número de personas que pueden llegar a ver el vídeo y que les puede interesar. Así que, por favor, si os gusta el vídeo, compartidlo y suscribíos al canal y así veis más. Vamos a meternos ya en la tarea. Perdonadme por hacer esta pequeña introducción. Como digo, Paul Lafargue, escribe este libro, El derecho a la pereza. ¿Qué vamos a ver en este libro? Es muy recomendable. Si lo podéis comprar, compradlo. Es un libro fantástico. Si lo podéis pillar por internet, pilladlo por internet. Si lo pilláis en el Kindle, lo que sea. Muy interesante. Es un libro en el cual vamos a ver un par de cosas. Primero, es un libro totalmente romántico. Es decir, el romanticismo es esa corriente en la cual el corazón se impone, el sentimiento se impone a la razón de alguna manera. Este es un libro totalmente romántico. Es un libro de la época, pero que analiza, tiene la capacidad de proyectar y de hacer un análisis social que vale para el siglo XXI. Es interesantísimo y este hombre es inteligentísimo. Y, pues, además, tiene un tono casi humorístico que está bastante bien en algunos aspectos. Como digo, es muy sencillito, casi que lo podía leer ahora mismo, pero para que el vídeo no se quede muy largo, sí vamos a leer algunas cosas y las vamos explicando. ¿De acuerdo? Empezamos. Dice, los socialistas revolucionarios deben, por consiguiente, volver a empezar la lucha sostenida en su tiempo por los filósofos y los panfletistas de la burguesía. Deben asaltar la moral y las teorías sociales del capitalismo y extirpar de la mente de las clases llamadas a la acción los prejuicios sembrados por la clase dominante. Deben proclamar a la faz de todos los hipócritas de la moral que la tierra dejará de ser el valle de lágrimas de los trabajadores. Este libro, que es una refutación al derecho al trabajo, por eso se llama El derecho a la pereza, básicamente es un libro de lucha. Es un libro que pretende pelear un relato, es decir, una construcción ideológica de la vida pretende pelearla. La premisa principal es que los obreros han asumido que tienen que trabajar y que tienen que trabajar mucho y cuanto más trabajen mejor para ellos y este libro va a buscar dar una legitimidad contraria a esta premisa, ¿de acuerdo? Entonces, de esto se trata. Se trata de pelear el relato. Empieza con una frase preciosa de Lessing, que me encanta, que dice «Seamos perezosos en todo, excepto en amar y en beber, excepto en ser perezosos». Deja bastante claro de qué va. Dice, «Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esta locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace dos siglos torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo». Es decir, él parte de la base de que esta idea del amor al trabajo, del querer trabajar y querer trabajar cuantas más horas posibles y demás y de que la vida solo tiene sentido en tanto que te realizas por el trabajo y que una vida sin trabajo no tiene ningún tipo de sentido porque no tiene sustento, etc. Pues es una idea equivocada y es, además, desde su punto de vista, lo que produce todos los efectos negativos de la época en la que él estaba viviendo. Este libro es un poquito después del Manifiesto Comunista, 1860-70. Estamos hablando de esa época, ¿de acuerdo? Vemos el romanticismo y vemos, por ejemplo, el buen salvaje de Rousseau cuando dice, «Mirad al salvaje, mirad al noble salvaje, que los misioneros del comercio y comerciantes de la religión no han corrompido aún con sus doctrinas, la sífilis y el dogma del trabajo. Y mírese a continuación a nuestros miserables sirvientes de las máquinas». De alguna manera, él proyecta que el hombre libre, ese hombre que vive todavía a caballo entre la naturaleza y la sociedad, pues es más libre, es mejor, es un buen salvaje, incluso físicamente está más preparado para sobrevivir que los obreros industriales, por decirlo de alguna manera, que es hacia donde él va a lanzar la crítica. Como digo, voy a hacer un vídeo en el cual pretendo que casi no tengáis que leer el libro. Es decir, lo vamos a analizar muy de manera detallada, pero yo os recomiendo que os lo pilléis porque el libro es fantástico. Dice, por ejemplo, aquí vivimos el romanticismo hablando del español. Dice, «Para el español, en quien el animal primitivo no está atrofiado, el trabajo es el peor de las esclavitudes». A los españoles no les gusta trabajar. Evidentemente, él vivió en España, pero evidentemente tiene una lectura parecida a los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, es decir, es una lectura totalmente romántica de lo que era España. Esa España que decían que África empieza más allá de los Pirineos. Es decir, bajando de Francia, todo es África. Esa España rara, medio árabe, medio musulmana, etc. Bueno, vamos a pasar un poco adelante ya en el capítulo 2, en las que empezamos con las bendiciones al trabajo. Dice, «En el año 1770 apareció en Londres un escrito anónimo bajo el título «An ensayo sobre la industria y el comercio», que en aquella época hizo cierto ruido. Su autor, un gran filántropo, se indignaba porque... Este texto os lo he seleccionado porque es muy importante para que lo entendamos. Voy a intentar ir despacio y lo explico. «A la plebe manufacturera inglesa, manufacturera que trabaja, haciendo manufactura, que trabaja con la mano en la industria, a la plebe manufacturera inglesa, se le había metido en la cabeza la idea de que como ingleses todos los individuos que la componen tienen por derecho de nacimiento el privilegio de ser más libres e independientes que los obreros de cualquier país de Europa. Esta idea puede ser útil respecto a los soldados. Tanto mejor será para ellos mismos y para el Estado... Los obreros no deberían nunca considerarse independientes de sus superiores. Es extremadamente peligroso alentar tales caprichos en un Estado comercial como el nuestro, está hablando de Inglaterra, donde tal vez las siete octavas partes de la población poseen muy poco o ninguna propiedad. La cura no se completará hasta que los pobres de la industria se resignen a trabajar seis días por la cantidad que ahora ganan en cuatro. Esta es la frase clave. ¿Por qué os lo he seleccionado? Porque si lo veis, es tan actual que podemos escuchar a día de hoy al presidente de la COE y de las grandes empresas y los grandes empresarios diciendo que la solución de las crisis económicas que han atravesado España es que la gente trabaje por menos dinero. Lamentablemente, la única manera de que España sea competitiva con el resto del mundo es que la gente trabaje por menos dinero y con menos prestaciones sociales. Ese relato, que lo estamos viendo en 1770, es el mismo que lo tenemos en la actualidad. Estáis viendo la relación, ¿verdad? A esto es a lo que se va a poner, por supuesto, por la Farge. Además, desde mi punto de vista, con muchísimo acierto porque es un libro que pese a ser un panfletito, por decirlo de alguna manera, es un libro brillante y da las claves perfectamente para entender el mundo del siglo XXI. Dice, a propósito de la duración del trabajo, Villermé observaba que los presidiarios condenados a trabajos forzados no trabajaban más de diez horas. Los esclavos de las Antillas, las Antillas son todas estas islas de Centroamérica, los esclavos de las Antillas, una media de nueve, mientras que en Francia, en la nación que había hecho la Revolución en 1789 y proclamado los pomposos derechos del hombre, había fábricas donde la jornada era de dieciséis horas. Llamativo, ¿verdad? Dice, entonces, como hay... Bueno, esta explicación es muy buena. Dice, entonces, como hay abundancia de mercancías y escasez de compradores, se cierra la fábrica y el hambre azota a las poblaciones obreras con su lático de mil correas. Esto que está hablando aquí es exactamente la desindustrialización de un país. Como la gente no tiene trabajo porque cierran las industrias, pues la gente no tiene dinero para consumir el producto de esas propias industrias. Por tanto, cierran más industrias. Es decir, si el obrero no tiene dinero, esto es puro keynesenismo, si el obrero no tiene dinero, no puede gastar, y si no puede gastar, no se incentiva la producción, y si no se incentiva la producción, despides a más obreros, que son gente que no tendrán dinero para poder comprar. Es decir, lo estáis viendo, ¿no? Es increíble, es increíble. Cómo trata prácticamente todos los grandes temas a nivel económico del siglo XXI. Dice, mientras el fabricante tiene crédito, aquí nos va a explicar cómo funciona un poco la industria. Mientras el fabricante tiene crédito, alienta sin cesar la pasión del trabajo, acumulando deudas sobre deudas para proveer de materia prima a sus obreros. Hace producir sin pensar que el mercado se satura, y que si sus mercancías no llegan a venderse, sus pagarés llegarán al vencimiento. Acorralado va a implorar al judío, al banquero, podríamos decir de hoy. Se le arroja sus pies, le ofrece su sangre, su honor, un poquito de oro, haría mejor mi negocio. Responde, tenéis 20.000 pares de medias en depósito, valen 20 sueldos, yo las compro a 4. Obtenidas las medias, el judío las vende a 6 u 8 sueldos, y se embolsa rutilantes monedas de 100 sueldos, que no deben nada a nadie. Pero el fabricante ha retrocedido para saltar mejor. Llega finalmente la quiebra, y los depósitos desbordan. Se arrojan entonces tantas mercancías por la ventana, que no se comprende cómo hayan podido entrar por la puerta. Se calculan centenares de millones el valor de las mercancías destruidas en el siglo XVIII, que se quemaban o se echaban al mar. Pero antes de tomar esta decisión, ahora vamos a ir punto por punto, ¿de acuerdo? Pero antes de tomar esta decisión, los fabricantes recorren el mundo entero buscando una salida para las mercancías que se amontonan. Obligan a sus gobiernos a anexionarse congos, a conquistar Tong, Eritrea, Dahomey, y a demoler a cañonazo las murallas de la China, con el único fin de poder despachar su género de algodón. Durante los últimos siglos, tuvo lugar un duelo a muerte entre Francia e Inglaterra para decidir quién gozaría del privilegio exclusivo de vender a América y a las Indias. Los capitales abundan como las mercancías, los financieros no saben ya dónde colocarlos, y van, por eso, a las naciones felices, que gandulean al sol fumando tranquilamente, a construir ferrocarriles, erigir fábricas e importar la maldición del trabajo. Bien, vamos a analizar esto que he estado diciendo, que realmente es el siglo XXI, o sea, es el día de hoy. Está hablando de cómo funciona el capitalismo. Dice, mientras el fabricante tiene crédito, tiene dinero, alienta sin cesar la pasión del trabajo y fabrica y fabrica y fabrica y fabrica. Fabrica tantas mercancías que llega un momento en el que el mercado se satura o cambia el ciclo económico y ya no les da salida. Cuando no les da salida, recurra al judío, es decir, al banquero, para que les dé un préstamo. Y cuando no pueden, ¿y qué es lo que hace el judío? ¿Qué es lo que nos está explicando? El judío nos está explicando lo que son los fondos buitres. Es decir, cuando una empresa colapsa, llega un fondo buitre, por ejemplo, en un bloque de piso, y se lo queda por un 10% del valor que realmente tendría. Y luego este fondo buitre lo vende por el 20% y ya le ha sacado un 10% de beneficio. Lo está diciendo por la Farge, como digo, en el siglo XVIII, y estaba en el siglo XXI. Perdón, en el siglo XIX. Total, dice, y otra cosa muy interesante que nos explica el colonialismo. Dice, para tomar antes esta decisión, los fabricantes recorren el mundo entero buscando una salida para sus mercancías que se amontonan. Efectivamente, pues cuando la producción, cuando Europa ya no puede soportar toda esa producción, pues lo que hace es intentar exportar la producción por ahí por todo el mundo. Entonces hay invasiones de países, Irak, por ejemplo. Es un ejemplo muy claro. ¿No qué pasa cuando un país del tercer mundo dice no me da la gana, no te vendo el petróleo barato? Porque por ahí aparece el imperio. Dice, para que llegue la conciencia de su fuerza es necesario que el proletariado pisotee los prejuicios de la moral cristiana, económica, libre pensadora. Es necesario que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos de la pereza mil y mil veces más nobles y sagrados que los tísicos derechos del hombre, que se obliga a no trabajar más de tres horas diarias, holgazaneando y gozando el resto del día y la noche. Aquí vemos, como digo claramente, la premisa del libro, que es voy a criticar la moral del trabajo, voy a criticar el amor por el trabajo y voy a dar una moral alternativa que es explicar que está mejor que el obrero trabaje tres horas a que trabaje 16. Es decir, que ese es el camino hacia el que hay que ir. Yo creo que por último, por no hacer el vídeo más largo, os voy a hablar de un punto en concreto. No sé si tengo más cosas subrayadas, pero bueno. Sí, bueno, os voy a hablar de alguno más, pero vamos, por terminar, dice, un poeta griego de la época de Cicerón, Antíparos, hay que decir que el libro, pese a ser un panfletito, como digo, pese a ser una cosa muy bonita, tiene una calidad increíble, que tiene unas referencias documentales increíbles. Es decir, es un libro que no es una tontería, no está escrito en media hora, está muy bien escrito, con mucho conocimiento detrás y además con una capacidad de definir el capitalismo que nos vale para el siglo XXI, lo cual es absolutamente increíble porque ha estado muy lejos de eso. Dice un poeta griego de la época de Cicerón, Antíparos, cantaba en los siguientes términos la invención del molino de agua para la molienda del trigo, que iba a emancipar a las mujeres esclavas y atraer la edad de oro. Dice, ahorrad el brazo que hace girar la piedra o molineras y dormid tranquilamente que en vano os advierta el gallo que es de día. Danae ha impuesto a las ninfas el trabajo de las esclavas y ahí están brincando alegremente sobre la rueda y ahí está el eje sacudido con sus rayos hace girar la pesada piedra. Vivamos de la vida de nuestros padres y gocemos ociosos de los dones que la diosa concede. Dice, pero hay los ocios que el poeta pagano anunciaba no han llegado todavía. La pasión ciega perversa y homicida del trabajo transforman la máquina liberadora en un instrumento de esclavitud de los hombres libres. Su productividad los empobrece. ¿De qué está hablando? Ahora lo va a definir más claramente todavía y todos lo vais a entender. Dice, una buena obrera no hace con su uso más de cinco mallas por minuto. Está hablando de una persona que teje, una tejedora. Cada minuto de la máquina equivale por consiguiente a cien horas de trabajo de la obrera o lo que es igual. Cada minuto de trabajo de la máquina debería conceder a la obrera diez días de reposo porque está produciendo lo mismo. Dice, lo que es cierto para la industria de los tejidos lo es más o menos para todas las industrias renovadas por maquinaria moderna. ¿Pero qué vemos? A medida que la máquina se perfecciona y sustituye con rapidez y precisión cada vez más al trabajo humano, el obrero en vez de aumentar su reposo en la misma cantidad aún redobla más sus esfuerzos. ¡Qué competencia absurda y asesina! Y esto que estamos viendo es también absolutamente real. Si de alguna manera producir el campo o producir la industria cualquier cosa con trabajo manual es superado por las máquinas y hace falta muchísimo menos esfuerzo lo que está diciendo por la Farga es que lo que tiene sentido es que la gente dedique más tiempo al ocio, más tiempo a completarse humanamente como seres humanos a leer a hacer el amor a cantar a bailar a lo que quieran a escribir a leer poesía ¿no? A contar chistes me da igual a jugar al fútbol me da igual pero que si hay máquinas haciendo el trabajo pues ya no lo deberías hacer tú y sin embargo hay máquinas haciendo el trabajo aumenta la productividad y se trabaja más horas ¿no? Es totalmente ridículo como digo lo estáis viendo y es muy fácil llevarlo a día de hoy bueno aquí va es que es increíble aquí por las parques va a hablar de la publicidad en el siglo XXI es increíble dice durante esta doble locura de los obreros de matarse trabajando con exceso y de vegetar en la abstinencia el gran problema de la producción capitalista no es ya el de encontrar productores es decir gente que trabaje que haga los productos y de duplicar su fuerza sino de descubrir consumidores gente que consuma excitar sus apetitos y crearles necesidades ficticias pues esto es la publicidad es decir crearte necesidades ficticias no necesitas ya tienes ropa estás abrigado no necesitas un vestido nuevo y te crea la necesidad de comparte un vestido nuevo eso es la publicidad y esto ya es increíble porque nos va a hablar de la obsolescencia obsolescencia programada que palabra más difícil para alguien de Sevilla obsolescencia programada ¿qué es la obsolescencia programada? básicamente no tiene sentido hacer una navaja de aftar que vaya a durar 30 años sino que hacer una navaja de aftar que va a durar 10 días ¿por qué? porque así necesitas ir comprando y entonces la industria va generando productos continuamente si haces productos que duren muchísimo pues la gente consume menos porque ese producto le dura esto nos lo va esto que lo vemos muy claro también a día de hoy nos lo va a definir de una manera increíble dice la productividad de los obreros europeos desafía todo consumo todo derroche ciertos industriales compran jirones de lana sucia a medio pudrir y fabrican con ella un paño llamado renaissance que dura tanto como las promesas electorales como veis él tiene un tono humorístico que además agradece mucho dice todos nuestros productos son alterados a fin de facilitar su salida y abreviar su existencia es decir tratando de hacer productos que duren muy poco que su vida sea muy corta y que la utilidad dure también muy poco para comprar más ¿no? todas estas locuras además él lo que propone evidentemente es que si un obrero puede trabajar por 12 horas pues que tiene bastante más sentido que para que uno trabaje y cuatro estén parados pues que al final cada uno trabaje tres horas y el resto del tiempo estés haciendo lo que tú quieras además él propone no gastar mucho no derrochar mucho no comer de más no beber de más no tener mucha muchos gastos por decirlo de alguna manera porque eso te hace más libre para dedicarle el tiempo a lo que a ti te dé la gana que es también algo de lo que Pepe Mújica ha hecho bandera y ha llegado a mucha gente el discurso este de Pepe Mújica entonces esto es lo que propone Paul Lafargue en el derecho a la pereza es un libro fantástico es un libro que como veis pese a que está escrito hace cientos de años encaja perfectamente con la sociedad actual y me encantaría que me dejase los comentarios si lo habéis visto y si os animo a que lo compréis o lo pilléis por ahí por internet y le echéis un vistazo pues estaría también encantado nos vemos pronto en el canal con más vídeos y un saludo suscribiros y le echéis un vistazo y le echéis un vistazo